¡Sharon es mala! ¡Está tratando de acercarme! Aunque mis encuentros con Pancho Long han sido para ayudarla, ¡esa muchachita es un demonio! ¡Está tratando de descubrirme algo para hacerme quedar mala ante Rodrigo! Gaviota, ¿no vas a desayunar? Miguelina, Sharon quiere hundir mi matrimonio con su papá. ¡Esa niña me odia con todas sus fuerzas! ¡Es una... se le ve por encimita de la ropa que no es buena! Lo que no entiendo es por qué tú le tienes que aguantar tantas majaderías. Esta es tu casa, Gaviota. ¡Bota a esa muchachita de aquí! No puedo, Miguelina. Sacarla de esta casa me causaría problemas con Rodrigo. Gaviota. Gaviota, ven. Tienes que venir inmediatamente a la sala. ¿Qué pasa, Lala? Ah, ven para que lo veas con tus propios ojos. Anda, ven. Ven. A ver, ¿qué es lo que me vas a enseñar, Lala? A ver, ¿cuál es el misterio? Mira. Mira la planta que el señor Rodrigo te regaló. Ay, Dios mío. ¿Por qué se marchitó? Amaneció seca. Es que no lo puedo entender. Ayer esta planta estaba tan bonita. ¿Por qué se habrá muerto? No puedo entender por qué se marchitó la planta. Mi amor, quería preguntar. ¿Qué le pasó a la planta que te regalé? Amaneció marchita. Ay, seguramente la mató el aire acondicionado tan fuerte que ponemos en la noche. Pero si el aire lo encendemos todas las noches, esta pobre plantita debió morirse antes. Parece que alguien la maltrató a propósito. Ay, vamos, Gaby, pero ¿quién iba a maltratar la planta a propósito? Fue un simple comentario, Rodrigo. Vamos, mi amor, no te pongas triste. Yo te compré una planta nueva. Más bien me voy yendo al bufete que ya se me hace tarde. Adiós. Ay, papito bello, llévame a la fabricanda. Listo, vamos. Ok, vamos. Dale, sonríe, no te pongas triste. Te compré una nueva. Adiós. Fue Sharon. Ella quemó la planta porque me odia. Yo también pienso que fue Chucky el muñeco diabólico. Yo te dije que esa muchacha no tiene buenos sentimientos, Gaviota. Siempre va a buscar recursos para hacerte daño, hija. Lo mejor es que la votes de esta casa, ¿eh? Es que no entienden, no puedo. No puedo. Votarla sería tener un disgusto muy grande con Rodrigo. Él está ciego con su hija. Pancholón. ¡Pancholón! No esperaba tu visita, Gaviota. Te dije que no me llamaras. Yo soy la que te va a llamar cuando tenga información sobre la avioneta. No te atrevas a llamarme más. Ey, 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 pero qué pacho. Hice mal humor. Me vas a meter en problemas con mi familia si me sigues llamando. ¿Qué pasó? Te descubrió tu maridito hablando conmigo. Te lo digo en serio, Pancholón. No me llames más. Ay, ay, ay. Mujeres. Mujeres. ¡Tarán! Tienes muy nerviosito, mi querida madrastra. ¡Aww! Colega, perdona por usar tu oficina, es que la mía la están pintando. No te preocupes, Terán. ¿Estás en algún caso nuevo? Sí, pero nada extraordinario. Un simple divorcio. Un matrimonio que han estado a punto de separarse varias veces. Eh, Marfil y Marcemiliano Irasabal. Los Irasabal, sí, los conozco. Mi esposa estuvo muy ligada a ellos en el pasado. El señor Irasabal quiere divorciarse. Pero su esposa, que no estaba de acuerdo, al final alcedió. Ajá. Bueno, permiso y gracias por prestarme tu oficina. Cuando la necesites, está a la orden. ¿Cómo puedo hacer para sacar a Pancho Lónda del país y meterme en problemas con la policía? Necesito a ese delincuente lejos de Sharon y de Diana. ¿Bueno? Mi amor. Sí, uno de los abogados del bufete donde trabajo está llevando adelante el divorcio de Maximiliano con su esposa. Ah, ¿y cuándo se hará efectivo? ¿Temes que Max intente un acercamiento a Diana al quedar completamente divorciado? No me gustaría que eso pasara. Fedora, mi amor, quizás yo no deba opinar sobre tus asuntos con tus hijas. Pero si ya aceptaste a Larry como novio de Sharon, quizás no deberías oponerte a que Maximiliano y Diana se juntaran. Mi amor, ellos se quieren de verdad. Ningún Irasabal le hizo daño a tu hija como me lo hicieron a mí, Rodrigo. Pero los hermanos Irasabal no tienen la culpa de las barbaridades que cometió la madre. Además de eso, ya pasaron muchos años. Mi vida, creo que deberías pensarlo. Mira, mejor hablamos después, ¿sí? Adiós. Dios mío. ¿Estaré siendo injusta con Diana y Gabi al obligarlas a estar separadas de los hombres que aman? No. No, no soy injusta. Tanto Larry como Maximiliano le han hecho mucho daño. No necesito conseguir esa avioneta y un piloto que por una buena cantidad de dinero saque a Pancholón del país. Eso es tan peligroso, Gabiota. Ay, ya lo sé, Miguelina. Ayudar a escapar a ese tipo me convierte en su cómplice y me pone al margen de la ley. Pero tengo que arriesgarme. Por Sharon. Por la propia Diana. Me da una rabia que arriesgues tanto por ayudar a Sharon. Ella tan mala que es contigo. Yo en tu caso le contaría todo a tu esposo. Contarle que Pancholón me extorsiona a cambio de no denunciar a Sharon a la policía. De no decirle que ella traficaba con joyas en los amaneces. Exactamente. Ay, Miguelina. No, Miguelina, no. No puedo desilusionar a Rodrigo así. Para él sería muy duro enterarse que su hija es una delincuente. Pero es que tú no puedes permitir que Pancholón siga abusando de ti. A cuenta del pasado de esa malvada de Charo. Vamos a ver cómo logro seguir manejando todo esto. Pero, por favor, no le cuentes nada al amo. No quiero que sepa que su hijo me chantajea. Y tampoco quiero que Rodrigo se entere de la verdad. ¿De qué verdad hablas, pedora? ¿Qué es lo que no quieres que yo sepa? Nada, mi amor. Miguelina y yo estábamos hablando de la planta que se marchitó. Mi amor, por Dios, sigues pensando en eso. Claro que sí. Imagínate. Era tan bonita, mi amor. Mi vida, ya olvídate de esa planta. Ya te dije que te voy a comprar una igual. Y la vamos a plantar juntos en el jardín, ¿sí? Sí, claro que sí. Dime, ¿ya llegó Charo de la fábrica? Eh, no. Debe estar trabajando todavía. Me alegra que ustedes dos se estén llevando cada vez tan bien. Me siento tan orgulloso de mi hija. Ay, mi amor. Ojalá nunca te decepciones de Charo. Ay, me disgusting. TENeeee, ¿eh? Mistique... Si, sí, sí, sí. Me alegra que estén at sister出去, Ojalá nuncausedšART.